La ruta que tenemos que tomar es ordenar que los enlaces técnicos preparen en conjunto para que se presente y se arranque el análisis y discusión, que ya se integre el anteproyecto para que se circule en ambas juntas directivas. Y así podamos compartir todos los documentos para que ustedes los tengan en su mano acompañando, acompañado e instruyemos a los técnicos para que ya elaboren el predictamen. Y como dijera la diputada, tarde nos sentemos y cada quien haga su análisis. ¿De acuerdo? Así que vamos a decir a los técnicos que ya armen el anteproyecto del dictamen. Este, no sé si quienes estén de acuerdo a que se arme ese anteproyecto para seguir avanzando en estos trabajos en esta ruta y que nos apeguemos. Y yo bien, yo bien, lo que sí sugiero es que nos apeguemos al acuerdo establecido de la COP. Es decir, que nos adentremos al estudio de la minuta del Senado también. Lo anterior ya que la colegisladora ya realizó un gran esfuerzo y que por ley nos compete analizar lo que ya enviaron, ¿verdad? Entonces, y así compartimos los documentos para que acompañado, pues ya sigamos transitando en estos, en estos trabajos. Carmen, nomás una pregunta. Yo no conozco un documento de la JUCOP. ¿Hay un documento con ese acuerdo? No, sí, ya va, ya, ya. Ya están trabajando desde hace rato, mi estimado. Y ya tenemos que tenerlo. Y ellos tienen que ya emitir esta minuta para que todos estemos sentados. ¿Sí? Entonces, instruirle a los técnicos para que elaboren el predictamen y ya todos y cada uno tengamos ese, ese predictamen. Y en ambas juntas cada quien lo, lo, lo analice y lo valore. En ambas juntas. ¿De acuerdo? Entonces, yo les sugiero someter a audación quienes estamos de acuerdo con esto para que sigamos transitando en este tema. Gracias.